Uy, aquí tenemos a nuestros futuros imperiales, Feliciano, Tomasita, estoy súper mega contenta porque Salmaster está a quincenas, es hermoso, ustedes tienen tan poquito tiempo en Atomy. Feliciano, cuéntame, ¿por qué viniste a Atomy primeramente? Pues por los productos me gustó. ¿Qué tenías? Más bien, este, un dolor de rodilla, y en menos de tres meses se me quitó, gracias a Dios, y por eso estamos aquí. ¿Y ahora por qué te hiciste misionero de salud? Porque miré la mejorilla y miré los productos que son reales y los testimonios, todo eso me gustó, y por eso es que estoy trabajando y llevando la salud a los demás gentes, llevándolos a que se mejoren también ellos. Y por eso el resultado, wow, grandioso, menos de tres meses tienes aquí, mejoraste tu salud, y ahora Salmaster, felicidades. Tomasita hermoso, con esa sonrisa, que me encanta tu sonrisa. También tú tenías un problema, ¿de cuántos años tenías con tu problema? Nueve años. Nueve años. ¿Y en cuánto tiempo lo resolviste? En dos semanas sentí la mejoría, ya pues ahorita llevamos tres meses, ya, no tengo nada. No tienes nada, y además ya eres Salmaster. Salmaster, qué privilegio, qué bendición tenerlos en mi equipo. Somos un equipo porque primero son las personas y después el dinero llega por añadidura. Así que, qué bendición, gracias, 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 Alexis. ¿Cómo te sientes estar ayudando a estos futuros imperiales? Pues es un privilegio que me puedan estar en su alrededor y que me comparten su gloria. Gracias, Alexis, te damos gracias. ¡Felicidades y a celebrar!